El gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, ofreció servicios de calidad en el municipio de Pahuatlán, con una inversión superior a los 32 millones de pesos, con la entrega del Hospital Integral de Pahuatlán. Pero no podíamos dejar de venir a inaugurar este hospital. Yo les ofrecí que antes de que terminara el año, estaríamos inaugurando este hospital. Y yo sé que muchos seguramente cuando pusimos la primera piedra y con tantas actividades y tantas obras que hemos realizado aquí, particularmente para lograr el reconocimiento como pueblo mágico, seguramente muchos de ustedes pensaron que no iba a ser posible. Pensaron que no íbamos a cumplir con la palabra empeñada. Porque es un hospital que va a beneficiar también, por ejemplo, a los habitantes de Jone, a los habitantes de Tlacuilotepec. Para Teleformula Puebla Informo, Diana López Díaz.